Es una misma ecuación de todos esos corruptos y sus cómplices convertidos en opinadores de oficio, cuando lo único que deben es rendir cuentas, rendir cuentas precisamente de una empresa próspera como era Monómero, que no la tocaban, el gobierno de Venezuela tenía el buen juicio de no meterse, porque era, ¿cómo se llama?, una administración que había dado cuentas al accionista venezolano, que era el propietario del asunto, pero que había, a buen juicio, lo habían dejado, ¿cómo se llama?, en manos de las juntas administradoras anteriores. Pues bien, las intervinieron, las agarraron y las estafaron y las espoliaron hasta convertir Monómero en una empresa quebrada, totalmente quebrada. Esa es la obra de Guaidó, esa es la obra de Bohr, esa es la obra de Capriles, esa es la obra del filósofo Elzulia Rosal. Entonces, ¿qué van ahora a decir? Una vez que está reventada esa empresa. Bueno, lo mismo que Citgo, lo mismo que, pero Citgo no sé si la llevaron ya al estercolero, pues eso tiene, por ley americana, tenía ciertos límites de putrefacción interna y de defalco, ¿no? Entonces pudo haberse salvado por lo menos los muebles allí, en Citgo. Pero, digamos, hay una especie de, ¿cómo se diría?, de salto al abismo en todo lo que respecta a las propiedades del Estado. La que no había sido saqueada, está siendo saqueada. Ahora que no se sabe si por el gobierno o por los interinos de Guaidó y compañía. Ahí no hay nada que rescatar. El país hay que rehacerlo completo, incluyendo todas esas empresas, mi amigo. Sí, porque es que hay militares de otro tipo también, esa es la dificultad. Cuando usted refiere a los militares, todos no son estos manpletos que han puesto un muñeco de figar a nombre de Maduro, ¿bien? Este, a eso iba. Y hay otros militares que están indignados, tanto tú como yo, como, ¿qué llamas tú, muchachos? Se me ha olvidado. Fran, Fran. ¿Cómo? Fran, Farfán. Farfán, Farfán. 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 ¿Eres Farfán? Sí. Bueno, no hay manera de tener una visión única entre todos de lo que son las Fuerzas Armadas, de lo que son suboficiales, lo que son... Ahora, de los políticos sí tenemos una visión de conjunto, pero esta, esta especie de, ¿cómo se llama? De Rochela, de las Fuerzas Armadas, que fueron llevadas hasta este nivel, yo no sé qué decirte sinceramente, pero sí hay un ala militar que debe quedar todavía, que se indigna con esta conducta. Y es a esa la que uno apuesta cuando quisiera ver rebeldías, etc.